Primero voy a leer toda la porción, un poquito larga, que es desde 4.17 hasta 5.18 inclusive. Como siempre hago, voy diciendo también o corrigiendo las anotaciones que tengo yo hechas en mi propia Biblia del original. Esto pues digo y testifico, dice el original, en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se insensibilizaron a sí mismos, dice el original, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad oísteis de él y fuisteis enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, habéis sido enseñados a que, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está corrompiéndose conforme a los deseos engañosos y os vayáis renovando en el espíritu de vuestra mente y os vistáis de una vez por todas, aquí no hay presente, el verbo está en pasado, en adorista, y os vistáis de una vez del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, dejando a un lado la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, dice el original, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje fatigosamente, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, a fin de que tenga, para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para satisfacción de la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis, es decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia, y toda malicia, con toda malicia, dice allí, con toda maldad. O sea, que hay un con al final que une a todos los demás con él. Antes bien, sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, haciéndoos los unos a otros la gracia, el favor del perdón, en realidad, como también Dios os hizo esa gracia de perdonaros a vosotros en Cristo. Y entran, siguiendo el capítulo quinto, el mismo tema. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por vosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se mencione entre vosotros, ni aun se diga que existe entre vosotros propiamente, como conviene a santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías inconvenientes, podríamos decir chistes verdes y otras cosas, ¿verdad? Ahí están las truanerías, según el original. Eutrapelía. Sino antes bien, acciones de gracias, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, dice, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz, está mucho mejor atestiguado en los manuscritos que del Espíritu, porque el fruto de la luz es, en toda bondad, justicia y verdad, comprobando qué es lo agradable al Señor. Y no tengáis comunión en las obras infructuosas de las tinieblas. Es un verbo distinto, por eso lo traduzco de esta manera. No es participar aquí. No tengáis comunión en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, porque es vergonzoso hasta el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, mejor aún, rescatando la oportunidad. En general, o sea, rescatando las oportunidades. Porque los días son malos. Podemos decir ahora también. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagueis con vino, en lo cual hay, mejor que libertinaje, disolución o perdición. Luego veremos un lugar paralelo, donde sale el adverbio que es de la misma raíz que este sustantivo. Antes bien, id siendo llenos del Espíritu. Quiero traducirlo bien, porque esto tiene una importancia tremenda. Y siendo llenos del Espíritu. O en el Espíritu, o por el Espíritu. Se puede traducir, según el original, de las tres maneras. Hasta ahí llegamos, porque aunque yo tenía para el estudio de mañana dos versículos más, en realidad todo lo que viene detrás de este versículo está en gerundio dependiendo de la llenura. curiosísimo, de modo que, aunque nuestras Biblias dicen las casadas sean sometidas, no, 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 no dice, sometiéndoos unos a otros, las casadas sometiéndose, todo está en gerundios que emanan de la actitud que se toma en la llenura del Espíritu. Pues bien, hasta ahí la palabra de Dios y antes de entrar en la explicación de ella, voy a dar la división. Son dos estudios. Era el estudio 8 que tenía por título. Este estudio 8 llegaba del 4.17 al 5.7. Despojarse del hombre viejo y revestirse de nuevo, porque toda esa porción va a eso. A despojarse del hombre viejo y revestirse de nuevo. Y este lo suddividía yo en tres partes. Primero, la situación gentil que tiene los versículos 17, 18 y 19. Segundo, despojo del hombre viejo, renovación. 4.20 al 5.2. Y tercero, abandonando las obras de las tinieblas que tiene de los versículos 3 al 7 ya del capítulo 5. Todavía las suddividiré, pero voy a dar el 9. Era andando en la luz del 8 al 20, pero voy a dar del 8 al 18. Para redarguir las tinieblas, versículos 8 al 14. Para redimir el tiempo, del 15 al 17. Y para ser llenos del espíritu, que será el versículo 18. Todavía la situación gentil está subdividida a la vanidad de la mente, versículo 17. B, la dureza del corazón, versículo 18. C, consecuencia, la vida corrompida, versículo 19. El despojo y la renovación, primero, imitación de Cristo. 4.20 a 24.a, es decir, a la primera parte del versículo 24. B, hay una imagen trinitaria en lo que viene, que arranca del Padre, 24.b al 27, el Espíritu, del 28 al 30, y el Hijo, 4.31, hasta 5.2. El tercer punto ya he dicho, que es abandonando la obra de las tinieblas. Pues bien, hay versículos muy interesantes y muy importantes en esta porción, en los cuales me detendré mucho más que en lo demás, porque si explicamos cada palabra, y hay palabras ya muy claras, nos llevaría no solamente hasta las 10 menos cuarto, que es hasta donde debería llegar, sino hasta las 11 menos cuarto, por lo menos. De modo que vamos a ver cómo nos las arreglamos para... El apóstol ha estado explicando la unidad de la Iglesia en que se funda y cómo funciona, esquemáticamente. Y ahora, en virtud de la forma en que funciona este organismo, que es el cuerpo de la Iglesia, dice, pues bien, esto pues, digo y testifico, testificar con un requerimiento, lo hace en el Señor porque es el Señor el que lo hace por boca de Pablo, que ya no andéis como los gentiles, creo que dice el original, no dice como los demás gentiles, como los gentiles. Ellos son gentiles, los demás gentiles. En otras palabras, ellos han creído ya en el Señor, le han recibido en su corazón, en realidad no puede decirse que son paganos. Ya son cristianos y por eso no tiene que decir como los demás, incluyéndolos a ellos, sino no como los gentiles, los que no han recibido al Señor y por lo tanto no han entrado en el cuerpo de la Iglesia. Esa es la razón porque el original no dice como los demás gentiles, sino como los gentiles. Andar, como saben, y esto no hay que repetirlo mucho porque es una cosa conocida de todos. Andar en el sentido espiritual es siempre la conducta. El proceso de la santificación es una andadura. El andar en Cristo, contrapuesto al estar en Cristo, que es propio de la justificación, es donde una persona se une a Cristo y unido a Él, anda con Él y en Él. Y dice de los gentiles que estos andan en la vanidad de la mente. su mente está vacía de todo lo que tiene significado espiritual. Y en esa vaciedad suya, desorientados, sin saber por dónde van, así caminan. De modo que la andadura del inconverso es una andadura que no lleva a ninguna parte, a ninguna parte en el terreno espiritual. Desemboca en el infierno, de modo que a esa parte llega, a la muerte segunda. En cambio, el que ha creído, el que se ha entregado al Señor, anda y debe andar en esta forma, con una mente renovada, una mente ya nueva. Y por eso va a venir la renovación después, el despojo de una cosa y el vestirse de la otra. Y dice que estos tienen, las palabras que van a venir les recordarán porque son muy similares a Romanos 1, los versículos 20 y 21. teniendo el entendimiento entenebrecido. Él dice que tienen el corazón entenebrecido. Pero es que cuando la mente está oscuras es porque el corazón está entenebrecido. De la misma manera que el Espíritu Santo actúa primeramente en el corazón y convertido al centro de la personalidad, todo lo demás se va iluminando. cuando una persona es inconversa tiene el corazón lleno de tinieblas porque lo tiene lleno de pecado, lleno de vicio, lleno de corrupción y esa corrupción del corazón sube a la mente y hace que esa mente esté completamente desorientada y llena de los mismos pensamientos que el corazón desea. Pues bien, tienen el entendimiento, aquí cambia la imagen, el entendimiento lleno de tinieblas. No saben a dónde van. Están excluidos de la vida de Dios, de la vida eterna, de la familia de Dios, de todo lo que tiene que ver con Dios. Están sin Dios, son ateos, ha dicho antes. Son ateos en el sentido de que están sin Dios. El que está sin Dios no es precisamente el que niega la existencia de Dios, sino el que vive como si Dios no existiera. Que es el caso del insensato del capítulo 14, del Salmo 14. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. No quiso negar la existencia de Dios, sino Dios no me ve. Como si no existiera. Yo voy a hacer mi voluntad. El insensato que allí en hebreo como saben es naval. Como el esposo de Abigail que por eso dijo ella a David es digno de su nombre porque se llama naval. Insensato. Pues bien, estos son los insensatos y por eso después va a decir no seáis insensatos sino sabios. Y está excluido de la vida de Dios porque al tener el entendimiento entenebrecido hay una ignorancia tremenda. Y esta ignorancia tremenda como en Romanos 1.20.21 se debe a la dureza de su corazón. Porosis. Ya saben que está la enfermedad esta. Osteoporosis. Muy corriente. Mejor dicho, ahora es cuando se conoce. Ahora es cuando se le pone etiqueta a las enfermedades que antes existían pero no se conocían cómo venían, cómo se curaban, etc. Y les ponían nombres muy raros o nombres comunes. Pero hoy que se conoce. Osteoporosis. Encallamiento de los huesos. El hueso hace callo y ya no tiene la fibra o sea ya no tiene esa elasticidad para responder a, por ejemplo, una contusión. cuando uno se hace viejo ya sabe que las contusiones queda una marca que dura muchos días en que se vayan. Y ahora me doy un pequeño golpecito en una esquina de una mesa y me dura esa marca. Cuando tenía 20 años eso se iba. Mejor dicho, no venía porque no me marcaba. El hueso estaba joven, ¿verdad? El hueso está ya encallado. Está de otra manera. Pues esto lo aplica él. Dice, tienen un callo en el corazón. Ese corazón está tan duro que no puede menos de ser una resistencia al Espíritu. Una resistencia a la gracia de Dios. Están resistiendo, como dice en Romanos 1, 18, están resistiendo, están poniendo una barrera a la verdad con toda injusticia. Están deteniendo, poniendo una barrera y queriendo echar abajo la verdad del Evangelio que podría salvarles. Pues bien, y todo un proceso. ¿Qué les ha pasado a estos? Se han insensibilizado a sí mismos. Esto dice lo original. En pretérito perfecto, lo cual quiere decir que hubo un momento en que tomaron esa decisión, no quiero a Dios, resisto este mensaje y sigue teniendo efecto. Esa insensibilidad sigue teniendo efecto. Y como en Romanos 1, también lo que es negativo para el bien es positivo para el mal. Todo el que rechaza a Dios se entrega al vicio. Recuerdo haber leído, era yo estudiante de filosofía seguramente, 14, 15 años o 16, pero en una hoja de calendario venía este aforismo, esta frase. cada pecado destila en el corazón una gota de ateísmo. Hay quienes lo llenan hasta el borde. Como diciendo, ¿quiénes son los ateos? Ateos prácticos, los que han ido destilando en su corazón gotas de ateísmo hasta que lo llenan hasta el borde, son ateos. Esta es la realidad, hermanos. No se nace ateo, no hay nadie que nazca ateo. El ateísmo es una función reactiva, es una resistencia a algo que se palpa, porque el Señor lo ha puesto y lo dice Pablo, está en las estrellas, está en la obra de Dios y el hombre positivamente se resiste a esa evidencia. Eso es lo que hace la feo. De modo que se van a eso, a destilar vicio. Por eso tienen el entendimiento entenebrecido y el corazón endurecido, empedernido, hecho piedra. Al perder la sensibilidad para lo espiritual se entregaron a la lascivia, la mejor traducción, la lascivia ya diríamos el verdadero nombre de lascivia en la palabra griega es una ostentación obscena. Cuando una persona sea hombre o mujer ha perdido la vergüenza en todo esto y ya no le importa el exhibirse incluso. Esta es la lascivia y se entregan a esta lascivia para cometer con avidez la palabra es la misma que avaricia que va a salir después. O sea, que hay una avaricia de dinero pero hay una avaricia de sexo y hay una avaricia de todo vicio porque la avaricia no es más que la fan de más, más, más. Pues bien, esta avaricia es para toda clase de impureza. y él dice pero vosotros vosotros los cristianos que erais gentiles antes pero ahora ya no ahora ya no sois paganos sois de extracción gentil gentil en cuanto a la raza no sois judíos pero cristianos tanto como ellos herederos de la salvación tanto como los judíos convertidos vosotros no habéis aprendido así a Cristo no aprendisteis de lo original de modo que aquí Cristo no es solamente un cuerpo de doctrina que se aprende es una persona y en realidad todo aquel que haya aprendido mucho acerca de Cristo pero no haya aprendido a Cristo no conoce lo que es el fundamento de la religión cristiana en su pureza evangeliza a Cristo se le aprende a Cristo por decirlo así se le come se alimenta uno espiritualmente de él y eso sí que es ir aprendiendo y dice él cuidado esto no es una condicional de duda si es que en verdad habéis oído de él ni es ironía tampoco muchas veces este si es por ejemplo yo recuerdo ahora en el libro de Jonás en el capítulo tercero allá por el versículo 9 el rey de Nínive dice por si acaso por si acaso nos perdona por si acaso no lleva a cabo su propósito de destruirnos no quiere decir que él dude sino que él se tiene por tan indigno de un perdón de Dios con lo que ha sido él y la ciudad de Nínive en su conglomerado que aún conociendo por la predicación misma de Jonás de que siendo avisado hay un anuncio de perdón sí que va a ser perdonado aunque él se tenga por indigno de pecado igual aquí esta condición no es una duda sino que el apóstol viene a decir puesto que puesto que habéis oído de él y de eso estoy seguro habéis sido enseñados de él conforme a la verdad que está en Jesús así le habéis aprendido y qué es lo que habéis aprendido al aprender a Jesús pues como quiera que Jesús es el tipo el modelo y la causa eficiente del hombre nuevo de la nueva humanidad que surge del poder de la resurrección de Cristo para ser cuerpo de Cristo del Cristo cabeza de la iglesia Cristo resucitado y glorioso vosotros también tenéis una acción continua porque iré diciendo lo que es continua y lo que no es tenéis que ir despojándoos del viejo hombre que está corrompiéndose porque la misma decadencia de nuestro organismo nos dice que hay dentro de nosotros un poder del pecado que es el que en realidad está efectuando esa corrupción del propio organismo físico porque la muerte física y la corrupción de enfermedad etcétera es un efecto del pecado no quiere decirse con esto que los que estén santificándose a un ritmo muy rápido estén libres de enfermedades y tal pero que toda corrupción incluida la física es efecto del pecado el pecado con que hemos nacido y en muchos del pecado que están cometiendo porque la paga del pecado eso es el salario con que el diablo paga al que obra el pecado es muerte en cambio Dios no da salario regala al que no trabaja con la vida eterna despojándose pues es un presente continuo de lo mismo que se está corrompiendo un presente continuo hay un despojo también continuo en otras palabras esta obra de la santificación por la cual vamos atacando al hombre viejo y vamos dando muerte como dicen romanos dando muerte a las obras de la carne eso es una obra continua en esa no se puede parar el que cree que ha llegado ya tan alto que ya tiene que dejar al demonio quieto hoy se equivoca en la vida espiritual el que no avanza retrocede porque el vicio funciona en un plano inclinado la virtud es cuesta arriba porque va en contra de la corriente de nuestra naturaleza humana de modo que en la virtud hay que ir cuesta arriba porque el vicio nos lleva en la corriente cuesta abajo de ahí que deslizarse como decía yo el otro día como los peces en la corriente cuando van flotando y van hacia el mar peces muertos el que va siguiendo la corriente de este mundo muerto espiritualmente el vivo cizaguea como el pez de modo que esto tiene que ser un proceso continuo y renovándose en el espíritu de la mente en lo que tiene nuestra mente espiritual en eso renovándose cada día porque el proceso del despojo es a la vez un proceso de indumentaria de nuevo vestimiento en otras palabras en la vida espiritual no hay un vacío no hay una negativa sin una positiva no hay una cara de la moneda sin la otra de la misma manera que una moneda tiene dos caras necesariamente porque no es un plano ni una línea sino que tiene que ser un sólido no es una superficie sino un sólido hay una cara y otra una cara dejando todo lo corrompido y la otra cara necesariamente avanzando por todo lo bueno por todo lo santo de la misma manera que cultivando un campo hay que hacer siempre dos labores estipar las malas hierbas e ir sembrando lo bueno esto es lo que estamos haciendo vamos estipando vamos dando muerte a las sobras de la carne y al mismo tiempo estamos conduciéndonos por la por el poder del Espíritu Santo en la renovación continua de nuestro espíritu esto lo llama él vestirse del nuevo hombre pero este vestimiento está en pasado ahora esto y quiere decir que el acto de vestirse la decisión de vestirse del hombre nuevo se tomó de una vez por todas pero este vestido que se tomó parece como que va entrando dentro y posesionándose de la persona para que no sea solo el exterior el que se viste y aparezca en el exterior como que es cristiano sino que todo su interior se renueve de tal forma que refleje a Cristo en toda su conducta como lo va a decir al comienzo del capítulo quinto hay por lo tanto este vestimiento que lleva consigo una renovación completa de nuestro espíritu interior y que lleva consigo esa cara negativa de un despojo progresivo del hombre viejo que no se acaba de de desvestir el hombre viejo como el poder del pecado no se acaba hasta que no llegamos al final y cuando se va la presencia del pecado es cuando se va también el poder del pecado pero ya en este mundo tiene que ir siendo contrarrestado romano 6 6 contrarrestado abolido legalmente y contrarrestado realmente por la fuerza del espíritu santo en el proceso de la santificación y dice por lo cual como diciendo esta va a ser la manera de despojaros del viejo hombre y de ir vistiéndoos del nuevo de ir renovando vuestra mente desechando la mentira hablando verdad cada uno con su prójimo voy a decir que mentira y verdad en la biblia no tienen el mismo sentido que les damos en la actualidad cuando decimos mentira todo el mundo entiende decir una mentira decir una cosa que es falsa cuando decimos verdad pues que dicen algo que es verdadero en la biblia no es este el sentido primordial el sentido primordial de la verdad es que la vida entera de una persona se ajusta a la verdad de Dios en Cristo y en su ley de modo que en la medida en que una persona cumple la voluntad de Dios está haciendo la verdad y en la medida en que está entregándose al pecado está haciendo la mentira de modo que una persona tiene como una incorporación de la mentira y de la verdad según la forma en que se conduce se conduce por el pecado su vida es una mentira se conduce por la virtud su vida es una verdad de ahí veréis una cosa que parece un poco rara cuando en Apocalipsis 21.8 están allí esa procesión de las ocho categorías de los que van entrando por las puertas del infierno ¿quiénes la empiezan? los cobardes y la cierran los mentirosos con la más rara ¿quiénes son los cobardes? los que no han tenido el coraje suficiente para dar testimonio del Señor Jesucristo cuando ha venido la persecución Juan está escribiendo en tiempos de la persecución de Domiciano ¿quiénes son los mentirosos? los que decían mentiritas no hombre no aquellos cuya vida era una mentira completa y por eso están cerrando la procesión como diciendo todos ellos en realidad son unos mentirosos porque su vida es una mentira completa esto para entender pues eh lo que es en realidad la mentira y la verdad ahora eso que es mentira o verdad en el corazón del corazón sale a la boca porque uno que está diciendo mentiras o verdades es porque en su corazón está instalada la mentira o la verdad y así desechando la mentira hablar verdad dice cada uno con su prójimo el creyente tiene que ser por excelencia el fiable aquel de quien su hermano su hermana se puede fiar y es triste ¿verdad? que muchas veces no nos podamos fiar de quienes se llaman hermanos nuestros hermanas nuestras no me gustaría que hubiese nadie de fuera de la familia de Dios por lo que voy a decir es triste que a veces un vecino no convertido se porta mejor contigo que algunos hermanos que triste es eso no es verdad que nos debería dar vergüenza no es verdad que nos debería dar vergüenza que un gentil no convertido se porte y tenga a veces más fidelidad en lo que pacta o en lo que dice con nosotros que algún hermano el no converso puede tener a veces mejores señales de honradez porque ahí el demonio no le pica el demonio deja a un inconverso con muchas señales de honradez y de honestidad porque al demonio no le importa eso al demonio lo que le importa es que esa persona no nazca de nuevo aunque dé muchas pruebas de honradez en la vida cotidiana y en la vida civil esa es la razón y así nos quedamos un poquitín más claros y aquí da una razón porque hemos de hablarnos la verdad los hermanos los unos a los otros porque somos miembros del mismo cuerpo porque tenemos el dolor físico el dolor físico es una bendición de Dios porque es un timbre de alarma de que algo está pasando en nuestro organismo si nuestro organismo no sintiera estábamos perdidos como el leproso que no siente y no sabe que está leproso no hay sensibilidad pues bien es lo mismo aquí de la misma manera que en un cuerpo sano el pie que está herido le dice a la cabida mira estoy herido me han herido o me he herido y la mano igual y todo el cuerpo se entera por decirlo así de lo que le pasa a un miembro esto mismo ha de pasar en el cuerpo de Cristo que es la iglesia cada miembro ha de estar comunicándose en fidelidad y en verdad con los demás no engañarse porque si el pie dolorido no se lo dijera la cabeza quedaría sin curación y quizá todo el resto del organismo sufriría gangrena o cualquier otra cosa y se extendería el mal pues bien somos miembros los unos de los otros y ahora va a pasar a dar ciertas consecuencias prácticas en detalle de la vida cotidiana la primera la ira esto está tomado del Salmo 4 y del versículo 4 airaos pero no pequéis no manda airarse en realidad lo que dice es que dentro de la ira si os airáis no lleguéis a pecar pero también puede entenderse de otra manera un cristiano que no llega a airarse no es perfecto os voy a extrañar ¿verdad? si el Señor Jesucristo no se hubiese airado no hubiera sido nuestro modelo el Señor Jesucristo tuvo ternura con publicanos con prostitutas tuvo ternura con los débiles con los que por debilidad caían el pecado pero tuvo ira santa contra los hipócritas y contra los fariseos ¿eh? de modo que nosotros imitadores de Cristo también podemos y en algunas ocasiones debemos airarnos pero con la ira de Dios con la ira santa con la que da coraje para reaccionar contra el pecado y contra el vicio pero en esa ira que sea santa no pequeis cuando os airéis de esa forma eso es lo que viene a decir el apóstol Pablo y una yo comentaba el otro día que esta ira o este enojo no dure hasta después de la puesta del sol como sabéis a la puesta del sol comenzaba el día judío no comenzaba como nosotros a las a la una de la madrugada a las doce de la madrugada hasta las doce de la noche no desde la puesta del sol hasta la otra puesta del sol eso era un día de modo que que no se ponga el sol que no termine ese día tomándose enojados con alguna persona que el enojo se pase yo lo aplicaba esposos esposas que no dure ese enojo si ha habido algún disgustillo si ha habido alguna cosa que ese enojo se calme antes de acostarse porque de lo contrario primera de Pedro 3.7 las oraciones quedan cortadas a medio camino y no suben a la presencia del Señor no sean respondidas vuestras oraciones si no os ponéis a bien con vuestros más íntimos con vuestros familiares e incluso diría yo con todo aquel ya sea de corazón si no podéis hacerlo ya de palabra a quien haya se ofendido o os haya ofendido perdonándole incluso aunque él no os perdone porque si no esta es la lo que quiere decir la sentencia que viene después ni deis lugar al diablo el diablo está procurando por todos los medios acercarse ponerse a nuestro lado estropearnos todos nuestros buenos propósitos etcétera queriendo ocupar el lugar que solamente el Señor Jesucristo debe ocupar en nuestro corazón se le puede dar algún lugar algún lugarcito en el corazón cuando todo esto no se tiene en cuenta y entonces estamos estrechando la habitación del Señor en nosotros y le estamos dando alguna pequeña habitación al diablo lo veremos cuando explique el versículo 30 el que hurtaba ahora ya va como digo con cosas prácticas de la vida cotidiana el que antes hurtaba y esto se ve que era cosa muy corriente lo es entre quienes se llaman cristianos pues entre gentiles y de aquella época de cuando el imperio romano el que hurtaba que deje ese vicio ya no hurte más que ya desde aquí en adelante no hurte más sino que trabaje que lo que obtiene que lo obtenga por su trabajo no por robo y el verbo como ya he traducido es el verbo copiazo que significa trabajar con fatiga con esfuerzo con sudor que trabaje todo lo que haga falta haciendo con sus manos lo que es bueno como diciendo que trabaje con honradez para que de esta manera que cosa eh diríamos para que de esta manera tenga con que subsistir y alimentar a su familia pero él va más trabajando lo suficiente para tener con que compartir con el que tiene necesidad de modo que considerando como se consideraba la iglesia primitiva como una familia entera y no solamente la familia física tener para mantener a la familia y lo superfluo después de mantener a la familia que vaya también a los hermanos primero a los de la familia de la fe y lo que se desborde hacer bien a todos pero primeramente a los de la familia de la fe una iglesia y un creyente no debe derrochar para los mundanos cuando falta para los de casa pero tampoco ha de acaparar todo para los de casa si hay suficiente y despojarse de todo deseo de hacer el bien aún fuera en lo social en lo que es ya causa común por la paz por las necesidades de la patria del mundo entero en todo eso el corazón del cristiano tiene que estar también metido pero primero que se haya cumplido dentro de la iglesia dentro de los necesitados de la iglesia y cuando los necesitados de la iglesia hayan visto satisfechas sus necesidades lo que se desborde va para los demás pero no antes ninguna palabra corrompida es decir todo aquello que sale de la corrupción del corazón y va a producir corrupción en quien lo oiga va a destruir de una manera o de otra el corazón y la mente del que lo oye que no salga de vuestra boca sino solamente lo que sea bueno para satisfacción de la necesidad dice en realidad pero aquí la necesidad ya no es solamente una necesidad física porque entonces la palabra sería como la que dice Santiago id por ahí calentaos no no solamente para satisfacción de una necesidad física sino especialmente para la necesidad espiritual que toda persona tiene y que los creyentes tenemos que ir satisfaciendo con palabras que sean sal y gracia que edifiquen y esa edificación cumple las necesidades que en el terreno espiritual tenemos e incluso puede ser un consejo para que esa persona o esa familia sepa administrar mejor incluso los bienes de fortuna el ser creyente no excluye el ser un insensato en la administración de los bienes de fortuna pero el señor quiere que además de ser prudentes en lo espiritual lo seamos en todo lo demás en otras palabras un creyente que administra muy mal y quizá llega a endeudarse no es buen creyente tiene que aprender también administrar las cosas de su casa y quizá todo esto quede englobado en lo que es satisfacción de la necesidad y por eso dice a fin de dar gracia a los oyentes también dice él que toda conversación tiene que estar con sal con sal y pimienta es lo mejor decir ¿verdad? que tenga que esté de alguna manera con especias pero estas especias espirituales que dan sabor a lo que se dice lo que dice el creyente tiene que estar con sal y con gracia porque viene de parte del Espíritu Santo y con la verdad de la palabra de Dios de forma que sirve para edificar en la gracia somos canales del Señor y del Espíritu Santo y en la sal hemos sido constituidos como dijo el Señor Jesucristo en sal de la tierra luz del mundo levantada para que todos la vean y sal que no quita la corrupción de suyo pero si preserva de una mayor corrupción el mundo ya está corrompido en una carne corrompida no se pone sal para quitarle la corrupción pero si para evitar que se corrompa más y esto es lo que hace el cristiano en el mundo o debe hacer ser sal que impide que el mundo se corrompa más de lo que está ser una función en medio de este mundo corrompido en que pone cierta barrera a esa corrupción que hay y que se vea que ese círculo que rodea al creyente pero es un círculo mundano se ve afectado de alguna manera de esa luz y de esa sal y ahora viene un versículo precioso yo doy una ilustración a mí me hace bien para entender esto y espero que os haga a vosotros mirad al Espíritu Santo se le puede impedir de dos maneras porque el Espíritu Santo viene a realizar dos funciones dentro del creyente esto creo que es algo que a mí me ha costado mucho llegar al fondo pero lo que me ha costado a mí no quiero que os cueste tanto a vosotros os voy a comunicar lo que yo he encontrado el Espíritu Santo en el creyente tiene dos funciones una de santificación o de gracia y otra de poder en cuanto a la gracia se puede estropear la acción del Espíritu Santo entristeciéndola yo explicaré cómo se le entristece en cuanto al poder apagándolo primera tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 19 dice no apaguéis el Espíritu ¿qué significa no apaguéis el Espíritu? vamos a verlo por la otra parte en 2 Timoteo en el capítulo 1 y en el versículo 6 le dice Pablo a Timoteo que no sea cobarde que no se intimide sino que reavive el fuego del Espíritu que hay en él por el don que le fue impartido con la imposición de manos del propio apóstol el verbo que hay allí es muy expresivo porque significa dar como con un fuelle soplar para que el fuego que estaba allá bajo el rescoldo y se iba apagando eso que queda de fuego se encienda más se reavive pirozó piro ahí está el fuego aná de nuevo piro está el fuego y zo vida darle nueva vida al fuego que ya se estaba apagando bajo el rescoldo pues bien lo contrario de eso de ese don de poder es el apagar el Espíritu y por eso él sigue diciendo no nos preciando las profecías y cosas de esas todo lo que tiene que ver con el poder pero ahora porque no hemos llegado ahí vamos a ver lo que significa el contristar al Espíritu el Espíritu Santo como digo viene en nosotros a hacer una obra de gracia en otras palabras viene a santificar todo nuestro ser y entra en nuestro corazón para que pueda ser consagrado al Señor él hace una obra de artista ya digamos de pintor o de escultor yo digo de pintor porque viene mejor para la ilustración que voy a hacer supongamos que vamos a decorar nuestra casa hay dinero para hacer una buena decoración y para llamar a un buen pintor y este pintor va pintando decorando las habitaciones de nuestro piso o de nuestra casa una por una una labor excelente bueno puede haber una labor más excelente que la que el Espíritu Santo el artista divino está haciendo en nuestros corazones no puede haber cosa tal cuando la veamos un día diremos que maravilla y por qué entristecía yo al Espíritu Santo porque impedía yo su obra cuando nosotros estropeamos esa obra que el Espíritu va haciendo como si con un caldero lleno de barro ¡plá! y otra y otra y otra cada pecado que el creyente comete es una pellada de barro que echa a la obra decoradora del Espíritu ese artista divino que viene con esa buena intención de decorar nuestra casa nuestro corazón y hacerlo hermoso para el Señor se vuelve a nosotros y dice pero hijo mío ¿qué estás haciendo? estoy hermoseando tu casa y tú me la estás ensuciando ni más ni menos esto es entristecer al Espíritu Santo se entristece porque le estamos impidiendo en realidad esa obra tan maravillosa de decoración de nuestra casa y dice fijaos bien que ese Espíritu Santo es el que os ha sellado ha puesto la garantía el sello de Dios Padre con la imagen del Hijo de que sois suyos y que por lo tanto tenéis asegurada vuestra salvación en el día de la redención ¿cuál es el día de la redención puesto aquí en futuro? pues el día en que el Espíritu Santo dará el último toque en esa obra y seremos o transformados o resucitados y se acabó de modo que la redención como la santificación tienen tres estadios el inicial que coincide con la justificación el progresivo que coincide con la santificación y este que coincide con la glorificación en el día de la glorificación que nos hará el Señor el Espíritu Santo habrá dado el último toque y ese es el día de la redención porque ese es el día en que el pago de nuestra compra habrá sido liquidado no solamente en cuanto a nuestras culpas cancelada la deuda de la culpa sino toda la escoria y todo lo malo que había en nosotros habrá sido estirpada de modo que ese es el día de la redención sigue diciendo quídense de vosotros y pone otra lista toda amargura esas palabras que hieren y que las decimos para que hieran parece que no tienen un sentido malo a veces solamente el gesto o el tono nos dan la medida de esa amargura pero cuánto hieren ¿verdad? cuánto hieren a veces no es lo que me ha dicho la forma con que me lo ha dicho decimos la forma pues bien que se acabe todo eso todas esas amarguras en nuestro trato enojo ira el enojo es una palabra en el griego que es la espuma de la ira en otras palabras la ira es un sentimiento el enojo es una pasión es como el ápice de un corazón que está enojado continuamente y estalla en un momento de pasión enojo ira griterío eso todo el mundo lo sabemos ¿verdad? cuando uno en una discusión se sube a palabras más hartas que otras que dicen mojita no sé una palabra más harta que otra ya se va poniendo aquello 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 de la palabra harta se va al tortazo ¿no? pues el griterío va a esto no gritéis no gritéis entre vosotros porque a qué vais a llegar y luego por maledicencia dice blasfemia la gente quiere que blasfemia es solamente decir palabras insultantes contra Dios contra la Virgen y los santos no la palabra blasfemia significa simplemente hablar mal hablar mal y cuando se habla mal de Dios se blasfema cuando se habla mal de otros de alguna manera se blasfema esto es lo que quería decir aquí la maledicencia no hablar el mal y no hablar mal y como he dicho antes todo está unido con la malicia por el contrario en vez de airarse y de saltarse los unos contra los otros y hasta llegar a las manos quitadas benignos la benignidad gestotes en griego es una virtud por la cual en vez de subirse arriba uno está siempre con una mansedumbre continua y completa en el modo de comportarse añade a la mansedumbre o podríamos decir que en los ingredientes de la benignidad entran la mansedumbre y el amor una mansedumbre con amor hace que seamos benignos hacia los demás naturalmente que eso supone una humildad de parte del que habla con respeto al que escucha benignos unos con otros y ahora la palabra que he traducido por compasivos y pone misericordiosos en la mayor parte de las ediciones les voy a decir es la misma que sale por ejemplo en la multiplicación de los panes en los evangelios cuando dice al pie de la letra que al señor se le conmovieron las entrañas se le conmovió el corazón o sea esta palabra no es ni misericordia propiamente ni compasión siquiera propiamente sino un enternecimiento en que la fibra del corazón vibra ante la necesidad ajena el señor jesucristo viendo las multitudes que no tenían para comer que estaban exhaustas por seguirle y porque querían oírle se le enterneció el corazón de verlas en la necesidad que tenían necesidad espiritual pero también necesidad física porque el señor jesucristo vino a salvar al hombre completo al espíritu alma y cuerpo y por eso él satisfacía las necesidades también físicas y curaba las enfermedades físicas esto es lo que quiere decir aquí esta palabra tener ternura de corazón los unos para con los otros esto falta mucho por por escasez de comprensión de simpatía y de empatía como se dice también ahora de ponerse en lugar del otro de simpatizar que significa padecer con el otro en la medida posible padecer con el que padece como hacía el apóstol Pablo gozarse con el que goza alegrarse con el que se alegra llorar con el que llora esto es simpatizar y esto lo deberíamos de tener todos los cristianos los creyentes unos con otros perdonando haciéndonos la gracia del perdón no está el verbo típico perdonar sino el verbo del que viene haris haris aquí significa hacerse la gracia del perdón es un favor que hacemos a los demás aunque creamos que no lo merecen y dice de la misma manera que tampoco nosotros teníamos ningún mérito para que el Señor nos perdonara en Cristo y lo hizo si Dios Padre nos perdonó en Cristo cuando nuestra deuda era mayúscula era infinita se puede decir de algún modo era inmensa por lo menos infinita no se puede decir porque un ser finito no puede producir una deuda infinita pero si Él lo hizo en una deuda de tal categoría que no vamos a hacer nosotros recuerden el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo cuando está la parábola de los doble deudores cuando se ve bien qué cantidad es la que el Rey le perdonó a aquel siervo con la que Él no quiso perdonar a su consiervo es fabulosa de cientos de millones en el uno cuando se hace el cálculo de los de los talentos aquellos a unas pocas pesetas de cientos de millones se va trescientas pesetas el salario de un día durante un año era un denario lo que se pagaba un obrero cada día en aquel tiempo pues bien trescientos denarios vienen a ser no llegan ni siquiera a la paga del año eso es lo mismo tenemos que considerar que todo lo que nos hayan hecho a nosotros nuestros hermanos o cualquiera en comparación de nuestros pecados para con Dios es una cosa que no tiene importancia de modo que si Él nos perdonó una cosa tan grande ¿por qué no vamos a perdonar nosotros a nuestros amigos una cosa que en comparación de la otra es tan pequeña y de esta manera dice hay que empalmar ustedes ya saben que la Biblia no fue escrita con división de capítulos ni de versículos los capítulos entraron tarde y los versículos todavía mucho más tarde de modo que todavía en el siglo XIV no había esta división de versículos ni tal o sea que todo iba seguido y los que hicieron la distribución de los capítulos que para eso no hace falta inspiración de Dios ni podemos decir que estuvieran inspirados por Dios los cortaron a veces como les pareció y ahora vemos muchas veces que malamente aquí sigue dice precisamente porque habéis de perdonar a los demás como Cristo os perdonó sed así imitadores de Dios no dice seguidores imitadores mimetai da lo que se llama la mímica viene de esa palabra la mímica que es la mímica imitar el gesto de un semejante el gesto penetra en un semejante mejor que un diccionario de palabras uno está exponiendo ideas las ideas van pasando del diccionario de una persona al diccionario de otra pero resulta que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio diccionario acepción de tal palabra en mi diccionario tal pero en la de mi vecino en el diccionario de mi vecino significa otra cosa de modo que esta es la causa por la cual no nos entendemos los unos a los otros porque nuestro diccionario es diferente pero la imitación no admite diccionarios va directa el gesto se proyecta directamente y provoca la imitación y esa es la razón por la cual por mucho que hablemos no vamos a convertir a una persona si nuestra vida no es el gesto que le dice este estado con Jesús y sigue diciendo y anda de enamor claro la conducta que sea en amor como también Cristo os amó dicen los manuscritos más fiables porque está dirigiéndose a otros pero claro él también se incluye no quiere decir que a él no lo hubiera amado pero así está en los manuscritos más fiables y se entregó a sí mismo por vosotros a Dios dice ahora como ofrenda y sacrificio de olor fragante aunque sea de paso voy a explicar un poquito esto de olor fragante que para el que no haya estudiado bien el Levítico no sé a qué le sonará ya sabe que los sacrificios del Levítico unos eran de olor fragante y otros de olor no fragante unos le olían bien a Dios y otros no le olían del todo bien ¿saben cuáles eran los de olor fragante? aquellos en que no entraba como componente el pecado de olor no fragante aquellos en que entraba como componente el pecado por ejemplo el sacrificio de expiación por el pecado entra el pecado ya no se le llama en la Biblia sacrificio de olor fragante el aroma que llevaba ese incienso estaba mezclado con hierbas amargas que mezclaban el aroma ya no era del todo fragante sin embargo aquí teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo ofreció por nosotros no solamente holocausto sino sacrificio de expiación por el pecado todo ello llama ofrenda y sacrificio de olor fragante ¿por qué? porque aunque nosotros el sacrificio esté mezclado del pecado el suyo no tenía mezcla de pecado en cuanto a su persona él lo ofrecía con un corazón santo puro y sin mancha de modo que en cuanto a que partía de su corazón voluntariamente olor fragante todo ello todo lo que había de amargo no salía de su corazón estaba bajo sus hombros o estaba encima de sus hombros nuestro pecado por el cual murió y por el cual sufrió en la cruz del desamparo de su padre estaba encima no estaba en el corazón de modo que del corazón todo sacrificio que salía de él era de aroma fragante no tenía ningún componente que no fuera fragante y ahora dice así tiene que ser también vuestra vida que le huela bien a Dios vuestra vida que sea un sacrificio de olor fragante el sacrificio del cristiano de una manera total de su vida donde mejor está en el capítulo 12 de romanos los versículos 1 y 2 en el 1 y luego el 2 como se obtiene esa renovación pero todo lo demás fornicación inmundicia avaricia etcétera que no se diga que existe entre vosotros eso quiere decir que no se nombre entre vosotros porque de lo contrario yo mismo estaría pecando porque lo estoy nombrando y Pablo inspirado por Dios también habría pecado porque lo está nombrando quiere decir que no se diga que existe entre vosotros como conviene a santos ni obscenidades ni necedades ni truanerías inconvenientes que ha explicado lo que viene a decir sino antes bien acciones de gracias acciones de gracias a Dios pero también acciones de gracias al prójimo es decir que lo que hablemos con el prójimo sea de una educación espiritual cristiana cosa que le edifique pero además cosa en que se muestre que le tenemos nuestra estima nuestro afecto nuestra gratitud todo esto a Dios y también al creyente a nuestro hermano todo esto entra dentro de la eucaristía que es la palabra aquí acción de gracias porque tened bien entendido entended bien es un verbo especial sin niete tened bien entendido que ningún fornicario donde entra toda inmoralidad sexual dentro de esta palabra o inmundo en el sentido en que entendían los judíos la inmundicia legal que pasa a ser espiritual en nosotros o avaro y dice de la avaricia que el avaro es un idolatra no lo dice de otros pecados porque otros pecados no llegan a subyugar el corazón del hombre con una idolatría tan grande como la avaricia el propio señor jesucristo cuando puso dos señores para servir no puso el sexo ni ninguna otra cosa sino el dinero hay dos dioses a quienes una persona puede servir o se sirve a Dios o se sirve a mamón porque con el dinero se obtiene todo lo demás lo del placer de todas las clases se obtiene con el dinero y es muy curioso que la palabra mamón según una opinión probable viene en el mismo arameo del hebreo amán que significa sustentarse es decir que una persona es idolatra porque pone al dinero como base de sustentación de su existencia en vez de fiarse de Dios y de sustentarse sobre Dios se fía de su dinero y se sustenta sobre el dinero como diciendo a mí el dinero me lo va a dar todo el mundano piensa así no piensa en Dios porque piensa que el dinero le va a sacar de todas las dificultades se engaña pero esa es la triste realidad tiene como base de su existencia el dinero por lo tanto lo eleva en su corazón a la categoría de ídolo allí le pone un altar y ante él se prosterna y a él pone toda su vida haciendo lo que haga falta sin tener contemplación en los medios que emplea con tal de alcanzar ese dinero con el cual tendrá todo lo demás poder en la escala social sexo todo lo que quiera lo tendrá si tiene el dinero de modo que por eso dice que el avaro que es el que va en busca del dinero es un idolatra y nadie dice que tiene estas cosas va a heredar la verdadera herencia que es la herencia en el reino de Cristo y de Dios y no tengáis comunión con las obras de ellos con estas obras que son infrutuosas no dan nunca buen fruto dan fruto corrompido fruto propio de las tinieblas no fruto de la luz sino más bien redarguidlas mirad el verbo que sale aquí sale en Juan 8.46 cuando el Señor Jesucristo se dirige a los fariseos y dice ¿quién de vosotros me redarguirá de pecado? Quiero decir a ver ¿quién de vosotros puede persuadirme a mí de que soy un pecador? de que cometo pecado redarguir pues es persuadir y convencer a una persona de que está haciendo un mal como estas obras son malas dice en vez de practicarlas redarguirlas que vuestra propia conducta y vuestro modo de hablar sea una reprensión viva del mal que se realiza delante de vosotros redarguid esas obras persuadid a los que las hacen de que están haciendo el mal que ellos lleguen algún día quizá a convencerse de que es malo lo que están haciendo porque dice es vergonzoso incluso el mencionar da vergüenza lo que hacen en secreto a los españoles se les ha quitado legalmente la vergüenza de que el diccionario desde que el diccionario de la Real Academia incorporó a su vocabulario todo el vocabulario secreto de Camilo José Cela eso en paréntesis de modo que ya cualquiera puede decir una palabrota y puede responder ah no esto ya no es palabrota cuidado que está ya admitido por la Real Academia de la Lengua la cual tiene por oficio limpiar fijar y dar esplendor hay cosas a las que por mucho que se limpien siempre siguen sucias de modo que la Academia en eso no ha hecho un acto de limpieza sino de porquería bueno que me perdone si hay algún académico aquí si es de número claro pues bien redargüirlas porque es vergonzoso incluso el mencionar mas todas las cosas que se redargüyen y queda una persuasión salen de la oscuridad a la luz dice el son hechas manifiestas se ven se ven porque la luz es la que lo manifiesta todo que bien hay una cosa en un escondite una buena lámpara con su foco y allí se encuentra personas que están en la oscuridad y en los escondites en cuanto pasa incluso el foco de un de un coche los focos de un coche verdad cesan de hacer cosas que estarían haciendo malas porque la luz lo redargüye demuestran que están haciendo algo de un coche cuando ante la luz cesan no esto es una ilustración también la luz es la que lo manifiesta todo y por eso dice despiértate tú que duermes levántate de los muertos te ilumbrará Cristo y ahora mirad sed diligentes en ver cómo andáis cómo os conducís no como necios está la palabra allí asofoi sino sofoi a cuando se ve una a delante de esto significa sin asofoi sin sabiduría sofoi sabios eh aprovechando bien el tiempo rescatando la oportunidad he dicho y cómo corre el reloj porque yo esto quiero explicarlo como el versículo 18 tan importante mira si no me regañáis por alargarme un poco en esto pero esto es muy importante lo que quiere decir aquí Pablo es lo siguiente la oportunidad porque aquí no quiere decir el tiempo del reloj sino las oportunidades que uno tiene kairos en griego no chronos son todas esas oportunidades que a veces dejamos pasar y la y que la vida nos presenta para hacer el bien esas oportunidades Pablo las considera como personalizándolas como dentro del mercado de esclavos de donde las puede sacar el diablo o las podemos sacar nosotros si actuamos según Dios esa oportunidad es como un punto puesto allí dentro del tiempo y que van pasando de vez en cuando y esa oportunidad puede llegar el diablo y por medio de un malvado aprovecharla para qué para el mal y él dice no esas oportunidades no dejéis que las aproveche el diablo aprovechadla vosotros y el verbo dice comprándolas rescatándolas y sacándolas del mercado de esclavos del demonio ahí están puestas en medio del mal pero vosotros el rescatar el tiempo o redimirlo no es sino sacar esas unidades de tiempo que son oportunidades de ese mercado de esclavos y hacer que sean libres darles un valor de cristiandad darles un valor de vida espiritual esto es lo que significa aprovechad no dejéis pasar ninguna oportunidad porque mirad lo habréis leído en algún punto pero es una cosa digna de pensarse mucho la oportunidad que pasa no vuelve más podrá volver otra semejante pero aquella que perdiste no volverá más habéis oído esta frase que es frase clásica de los griegos la ocasión la pintan calva ¿sabéis dónde se originó esto y por qué? porque la 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 ocasión la ponían como una diosa porque todo lo divinizaban los griegos como los romanos que llevaba un cabello muy largo para darle hermosura pero ese cabello en vez de llevarlo largo sobre el cuello y las espaldas lo llevaba recogido y sobre la cara de tal forma que hasta que no se presentaba a esta diosa no se la reconocía y había que tirarle del cabello para verle la cara y ver quién era porque esto cuando ya se había pasado calva todo el pelo estaba sobre la cara ya no estaba sobre las espaldas de modo que cuando ha pasado la ocasión ya no se puede tomar porque es calva la ocasión solamente se podía tomar en el momento de pasar agarrándola del pelo tú no te vas yo te aprovecho este es el origen de la frase esa la ocasión la pintan calva si les puede aprovechar para saber cómo se va a presentar una oportunidad y que hay que aprovecharla por tanto no seáis insensatos sino entendidos entendiendo bien cuál es la voluntad del señor y ahora viene el versículo con que voy a terminar que tiene la importancia mayor de toda de toda esta porción y según decíamos me preguntaba ayer un hermano si quisiera decir qué versículo o versículos cree usted que son los principales ver de esta hombre es muy difícil pero yo pondría el versículo 23 del capítulo primero como abriendo el campo para toda la epístola y este como cerrándola todo lo demás que viene es consecuencia de la llenura del espíritu todo lo que viene y en medio está la salvación de gracia por medio de la fe los tres versículos más importantes de toda esta carta epístola a los efesios son esos 1.23 2.8 5.18 y ahora viene algo muy importante porque se trata de dos intoxicaciones o mejor dicho de dos fuerzas que controlan al hombre y conociéndolo a una vamos a entender de alguna manera la otra yo digo ya casi no es chiste pero es un juego de palabras el espíritu divino o el espíritu divino ¿cuál cuál de los dos es el que el que se apodera de ti? el espíritu divino que así se llama bebidas espirituosas se dice llevan espíritu claro embriaga ¿para qué? para perdición la palabra que hay aquí para libertinaje que es perdición azotía es de la misma raíz que en el capítulo 15 de Lucas cuando dice que el hijo pródigo vivió perdidamente azotos la misma perdición que fue para él el gastar todo su dinero como dijo con verdad su hermano con rameras toda aquella hacienda que el padre le dio la gastó vergonzosamente perdidamente destruyéndose hasta que volvió en sí y fue él mismo aquí es igual la borrachera la embriaguez del vino no lleva a ninguna cosa buena el vino y que quede esto bien claro porque esto es bíblico y lo defiendo delante de quien sea el vino es una cosa buena si no fuera una cosa buena el señor Jesucristo no se habría permitido hacer nada menos que el primer milagro convirtiendo el agua en vino y no dice zumo de uvano el original dice vino 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 y cuando ya habían bebido algo y había peligro de que se alegraran convirtió el agua en vino puede decir alguien que el vino es malo el vino como todas las demás cosas de este mundo es neutro puede ser tu amo o tu esclavo el creyente tiene que tener todas las cosas bajo los pies dominadas por él que no sean nunca su dueño pero puede ser buen esclavo y a Timoteo que buen esclavo fue porque le curaba las enfermedades del estómago y a mi también me cura algo del estómago que también tengo bastante de la enfermedad de Timoteo por eso por eso permito que los hermanos me den de cuando en cuando algún traguito de vino porque me cura el estómago es la pura verdad Dios sabe que no miento yo sube gastritis y he tenido tantas cosas de estómago con eso no hay indigestión posible si es buen vino hombre y hay cama que dicen en Aragón ¿verdad? cuando hay asiento cuando uno ha comido y come bien pues hay cama que dicen en Aragón y lo dirá mi paisano que está allá atrás pues bien va esto no hagáis esto que no se adueñe el vino de vosotros porque vais a estar perdidos es un poder incontrolado y os va a sacar fuera de control os va a sacar fuera de casillas y hará que estéis ejecutando cosas que en vuestro sentido bueno en vuestro sano juicio no lo haríais de ninguna manera y voy a poner un ejemplo a un cualquiera que viene a tu lado no le dirías los secretos de tu negocio y de tal el que se embordacha lo dice todo pero eso dicen que en el vino está la verdad porque el vino hace desembuchar todo lo que hay sin control ninguno no dice eso que es un desdoro no solamente de la personalidad es una corrupción es una perdición al contrario sed llenos del espíritu se entiende del espíritu santo pero fijaos en esto solamente voy a decir estas cosas y explicar algo para que no quede en el aire el verbo este de ser llenos está en imperativo de presente de la voz pasiva esto quiere decir lo siguiente no es una opción el apóstol Pablo no dice si os viene bien sed llenos del espíritu santo lo manda el verbo está en imperativo está en presente que quiere decir que esta llenura es continua y siendo llenados del espíritu y como dice Billy Graham en su libro el espíritu santo llegarán algunas ocasiones en las que a esa llenura constante tendréis que añadir una llenura de emergencia como en una casa cuando hay agua suficiente para el abastecimiento de la casa la limpieza etcétera pero hay un incendio y necesitáis llamar a los bomberos más agua es una cosa de emergencia hay situaciones de emergencia en la vida del cristiano en que esa llenura constante diríamos no basta pero Dios tiene una provisión una llenura de emergencia si se le pide al espíritu santo la hará pero ir siendo llenados ya de suyo aunque no haya venga esta emergencia ir siendo llenados presente continuo de imperativo y en la voz pasiva esto quiere decir que no somos nosotros los que estamos tirando del espíritu santo para que entre o haga su obra sino los que nos abrimos para que el espíritu santo haga la suya y ahora lo más importante con lo que va a terminar es lo siguiente porque de una mala interpretación de versículos como estos se derivan todos los desórdenes del pentecostalismo y del carismatismo el espíritu santo no es viento es una persona no es un líquido es una persona y una persona cuando entra en una habitación o entra toda o se queda afuera de modo que el espíritu santo ha entrado dentro de nosotros ya está si eres creyente está dentro de ti en qué consiste pues esa llenura lo ha dicho con una frase lapidaria Luis Perry Cheifa y yo cuando lo oí a don Emilio Antonio Núñez después supe que estaba tomado Luis Perry Cheifa dice la llenura del espíritu no consiste en que nosotros tomemos más y más del espíritu sino que permitamos al espíritu tomar más y más de nosotros esto es la forma más clara de expresar lo que significa esta llenura no es que nosotros tengamos que estar tomando más y más del espíritu ni con gestos ni con aspavientos ni con ninguna cosa sino dejarnos a nosotros que el espíritu tome más y más de nosotros porque la única cosa que le hacemos al espíritu entristecer es cuando no nos entregamos del todo cuando le decimos mira tú ya tienes la habitación de huéspedes y la hemos arreglado la mejor pero en la cocina no te metes la cocina me la reservo yo y sobre todo si es mujer y algunas dicen los hombres no entran aquí esto es este es el apartamento de las mujeres pues bien no hay cocina que valga cuando el espíritu santo entra dentro de nosotros entra para habitar toda nuestra casa y es que si no la habita toda no la va a consagrar toda va a dejar algo sin consagrar y eso que se queda sin consagrar y que a veces lo dejamos sin consagrar porque le ponemos una barrera al espíritu santo eso es una cosa profana ahí si no está el espíritu santo habrá un ídolo le habremos puesto un altarcito en un recoveco del corazón y ahí tenemos un ídolo lo llamemos como lo llamemos ídolo de carne de dinero de papel moneda de lo que sea pero es un ídolo que está haciendo obstrucción al espíritu santo y eso es lo que impide el ser lleno del espíritu santo pero en el momento en que nosotros nos abrimos totalmente y le decimos espíritu santo eres dios y señor como el padre y el hijo sé que estás dentro de mí porque tengo la conciencia de que soy salvo y he nacido de nuevo pues ahora como buen creyente yo te pido que tomes posesión de toda mi casa de la misma manera que a un amigo a un hermano le dice ha entrado usted en su casa al espíritu santo señor estás en tu casa y hazte señor de esta casa quiera yo o no quiera me resista o yo no me resista de alguna manera si hace falta violentamente con una disciplina drástica hazte señor de esta casa que es mi corazón y que no haya en mi corazón ningún recoveco que no esté entregado a ti para que lo santifiques lo consagres y de esta manera me hagas cada día más semejante a la imagen del primogénito nuestro que es el señor jesucristo y siendo conformes a la imagen del cristo seremos conformes a la imagen de dios que el señor nos bendiga y nos dé esta disposición no es más que disposición de abrirnos al espíritu amén no es más que disposición de abrirnos al espíritu